Hola, soy Juan Matapia y soy el profe del módulo de gestión comercial y plan de marketing. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Principalmente vamos a ver al cliente. Nos vamos a centrar en cómo piensa el cliente, qué es lo que quiere y qué necesita. ¿Qué necesita? De unas empresas como las nuestras. Empresas que van a estar bien dirigidas desde el punto de vista de las ventas y bien dirigidas desde el punto de vista del marketing. Vamos a intentar ver qué narices es eso del marketing y qué narices es eso de las ventas. Y además todos los planes que de alguna forma engarzan mi empresa con mi cliente. Yo creo que más o menos vamos a ver eso.